La muerte del joven Daniel Zamudio a manos de un grupo de autodenominados neonazis no dejó indiferente a ningún ciudadano chileno, la mayoría que rechazó tajantemente la brutalidad y xenofobia. En el Valle de Aconcagua, esta situación tampoco pasó desapercibida y en este sentido es que las minorías sexuales de los Andes y San Felipe están organizando una marcha para este día sábado en la Plaza de Armas de los Andes, donde esperan que concurra mucha gente, toda esa que repudia acciones como la que terminaron con la vida de Daniel y aquellos que no ven nada malo en la diversidad, no solo sexual, sino de raza, religión, hasta ideal político, pues la idea es demostrar que justamente en la diversidad está la clave de las relaciones humanas. Sobre el respeto que nosotros merecemos, los derechos y no la discriminación. Y esa marcha dará ese día sábado a las 6 de la tarde, acá en la plaza, donde habrán show, espectáculos, diversos tipos de manifestaciones. Como es la primera marcha que se va a hacer acá, queremos que salga todo bien y que la gente respete, porque nosotros vamos a respetarlo. Si bien la muerte del joven Daniel Zamudio deja en evidencia una realidad oculta, se trata de una situación que no solo ocurre en grandes urbes como Santiago, pues en Aconcagua este tipo de ataques contra homosexuales fueron frecuentes hace algún tiempo y según los representantes de las minorías sexuales en la zona, se han registrado brutales golpizas que finalmente quedan solo en eso, pues los responsables no son perseguidos judicialmente. Solo han quedado escondidas, quedado bailando en tablones, es lo que es la justicia que hace mucho tiempo se ha visto. Antiguamente hubo una agrupación aquí que se llamaba el MUMS, que trató de moverse mucho con este cuento y todo esto quedó en nada, se vio vacado por una situación legal que hace mucho tiempo hizo noticia aquí en los Andes que ya no vale la pena recordar. Para esta manifestación ya están otorgados los permisos por parte de la Gobernación Provincial de los Andes, por lo que los organizadores y representantes de las minorías sexuales solo esperan convocar la mayor cantidad de personas posible. En este sentido, tanto Alejandro como Juan destacaron que con actos de estas características esperan demostrar que la comunidad gay de la zona está alzando la voz por sus derechos y la no discriminación.